Hola mis niños, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en una nueva clase de computación. En esta semana nosotros vamos a trabajar una parte de nuestro teclado. Vamos a aprender una parte de nuestro teclado. El día de hoy nosotros vamos a aprender sobre el teclado numérico. ¿Cuál es el teclado numérico? Pues el teclado numérico es esta parte que nosotros podemos ver aquí, que tiene un parecido a una calculadora. ¿Sí? Muy bien, el día de hoy nosotros vamos a hablar un poquito sobre el teclado numérico. Empezamos. El teclado numérico nosotros lo vamos a utilizar para digitar o escribir números. Ustedes pueden darse cuenta que nosotros aquí tenemos los números. ¿Qué podemos escribir? ¿Qué números podemos escribir? Pues podemos escribir de repente el número de teléfono de papá, el número de teléfono de casa, nuestra edad, podemos escribir sumas, porque ustedes pueden ver, miren acá tengo el símbolo de más, para poder escribir una suma. De repente puede escribir una resta. Interesante, ¿verdad? Muy bien, todo eso nosotros podemos escribirlo con nuestro teclado numérico. Y en nuestro teclado numérico nosotros vamos a encontrar todos los números que nosotros necesitamos para escribir. Vamos a encontrar el 0, encontramos el 1, el 2, el 3, el 4, encontramos el 5, el 6, encontramos el 7, el 8 y el 9. Muy bien, entonces tenemos todos los números que nosotros necesitamos para escribir en nuestra computadora. Entonces nuestro teclado numérico nos va a ser muy útil cuando necesitemos escribir números. Sí, cierto, ¿verdad? Muy bien, ahora pasamos a desarrollar nuestra práctica de la semana. ¿Están listos? ¿Preparados? Muy bien, allá vamos. Y estamos en nuestra práctica. Muy bien, primero recuerden, debemos pedir ayuda a papá o mamá para que nos puedan imprimir nuestra hojita. ¿Sí? No debemos de hacerlo solos, ustedes ya saben. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Miren, tenemos nuestro teclado, nuestra ficha, tenemos nuestro teclado. Pero como hoy estamos trabajando sobre el teclado numérico, lo que vamos a hacer es pintar de color naranja los números. Pero en nuestro teclado numérico. Nuestro teclado numérico, ¿dónde está? Es esta parte que parece una calculadora. Que voy a pintar la naranja, voy a pintar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Lo voy a pintar de color naranja. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer bolitas de papel, ya saben, de papel crepe. Vamos a hacer bolitas de papel color morado. ¿Y dónde las voy a pegar? Las voy a pegar por todo el contorno de mi teclado numérico. ¿Sí? Esas bolitas las voy a pegar por todo el contorno. ¿Cómo les va a quedar su práctica? Su práctica les tiene que quedar así. Así. Ustedes pueden ver ahí, miren, he pintado de color naranja mis números y le he pegado bolitas de papel crepe morado al contorno de mi teclado numérico. ¿Sí? Yo la hice en mi ficha. Ustedes también la van a hacer igual. ¿Sí, mis niños? Yo sé que ustedes lo van a hacer muy bien toda su práctica. Van a pintar correctamente los números de color naranja y luego van a embolillar con mucha paciencia su papel crepe para poder pegarlo al contorno de nuestro teclado numérico. ¿Cierto? ¿Es así? Sí, ¿verdad? No se olviden que nuestro teclado numérico nos sirve para escribir números. Pueden ser números de teléfono, pueden ser números de la dirección de la casa o inclusive puede ser nuestra edad. Hasta podemos escribir sumas restas de nuestros cursos de matemática. ¿Sí? Muy bien, mis pequeños. Hasta aquí nos vamos a quedar con la clase del día de hoy. Nos estamos encontrando la siguiente semana para seguir trabajando sobre las partes de nuestro amigo el teclado. Nos vemos, pequeños. Hasta la próxima semana. Se me cuidan mucho, por favor. Nos vemos hasta la próxima.